Así comienza este cuento mórbido de niños Que se hundían en la arena del placer Revolcándose en un fondo de frutas Aspirando ese amor fétido Que emana de el hedor de tu vagina Quizás producto de una gran loma inguinal Cuando el cuerpo respira para adentro ¿Cuál cuento anal, anal, anal? Será que en el ocaso del tiempo Como un espectro Emergerá el Jason en tinieblas Envuelto en el manto de la fetofibria Para generar el lupus Ordenado por el Todopoderoso Dios anal, anal, anal Amo y señor Del siempre obediente El perverso Kruger Como sea Donde quiera que se encuentre Y haciendo lo que estén haciendo Que las estrellas Nos guíen Por ahora Y para siempre Medina de la persons en tinieblas